La pasión por el teatro está cada vez más presente entre los universitarios españoles. Tanto es así que a día de hoy ya existen más de 400 grupos en las aulas de toda España. Empecé a hacer teatro hace unos dos meses yo creo. Y empecé pues para perder la vergüenza, para soltarme más, sobre todo con la gente que no conozco. Pues me parece maravilloso porque me alegra la semana cada vez que voy. De entre todos los grupos de Madrid destaca el Barracón. Un grupo que sigue ganando premios a pesar de las dificultades económicas. Con mucho dinero, con mucho dinero, de cierta manera, armuramos ahora hacia el mes y vamos a representarlo fuera. Porque nuestro grupo representa mucho fuera, no solamente una representación, sino que vamos a hacer 20 o 30 representaciones. Tenemos que tener un atrezo y una escenografía que se pueda transportar relativamente fácil. No tiramos más hacia dramas, tragedias o alguna historia, que sea comedia romántica o algo, pero que cuente algo que tenga un peso. Porque en el fondo el teatro universitario debe, además de divertir, debe enseñar algo. O sea, no tiramos a hacer una obra así que nos divierta y por pasar otra vez no nos gusta llevar un mensaje. Las obras que representan estos grupos también están en ocasiones reguladas, aunque no es el caso del Barracón. Y hay un cierto control, en este caso por parte de los decanatos y de las habitaciones. Y luego está en el caso muy extraño, que es el caso de la sociedad computense, que cada uno hace el poco que quiere. Si se busca la mina, no tenemos ningún tipo de subvención, pero también no tenemos ningún tipo de fortaleza. En la computense tenemos una gran libertad y esa libertad florece en espectáculos muy variados. Sabemos que nos pueden echar de ciertos circuitos, pero vamos para adelante. La larga trayectoria de este reconocido grupo ha ido creciendo gracias al trabajo diario de todos sus miembros. Lo que significamos es tiempo, dedicación, compromiso y la meta.